Vamos a hacer un alto en la transmisión porque tenemos ahora declaraciones de Héctor Rodríguez Castro, diputado de la Asamblea Nacional. A la Asamblea Nacional, pero especialmente al pueblo venezolano. De todo el esfuerzo que se han hecho en los últimos años por seguir avanzando en la construcción de viviendas, en las entregas de pensiones, en la masificación de la educación pública, gratuita, de calidad. Esta semana han iniciado clases 10 millones de estudiantes en todo el país. Y bueno, además las medidas que viene tomando el presidente de ajuste de su equipo de trabajo, como producto de la profunda reflexión que se hizo en diciembre después de los resultados electorales que nos obligan a revisarnos, a corregir, a mejorar, a ser más eficientes, más eficaces. Así que bueno, muchas expectativas para esa intervención del presidente el día de mañana. Invitamos a todo el pueblo de Venezuela a que acompañe a nuestro presidente en este mensaje, pero más allá de este mensaje que acompaña al presidente en esta nueva etapa de la revolución. Una etapa que nos convoca a la producción, que nos convoca a la eficiencia política, que nos convoca al trabajo a todas y todos los venezolanos que amamos este país. Así que está todo coordinado ya para que el presidente esté mañana entregando su informe anual e invitamos a todo el pueblo de Venezuela a acompañar al presidente Nicolás Maduro. El día de hoy se va a debatir sobre... Va a ser en horas de las tardes. El equipo de protocolo termina de afinar los detalles. El día de hoy se va a debatir sobre la crisis de la situación del sector universitario, de las universidades públicas. Quisiéramos conocer, pues, si ustedes van a participar en este debate. También se va a pedir la creación de una comisión. Participar en todos los debates que tengamos que debatir. Yo creo que el tema educativo es un tema donde tenemos la moral histórica. La población flotante, los bachilleros sin cupos, desaparecieron de este país. Desaparecieron por el permanente incremento en el presupuesto educativo que ha destinado la revolución bolivariana. Más de 40 nuevas universidades. Municipalización de la educación. Estudiantes como nunca. 10 millones de estudiantes hoy en Venezuela. Miles de aldeas universitarias. Nuevas becas. Acabamos con eso de endeudar a los estudiantes a través de un préstamo y damos becas reales. Y vamos a demostrar todo lo que sí pedimos. Es que las universidades tradicionales, sobre todo, dejen esa actitud de ir a paro. Pero, ¿cuántos estudiantes perdieron su semestre el año pasado y esos profesores no dejaron de cobrar? A ellos se les pagó completico. ¿Cuánto eso le cuesta al país? ¿Cuánto pudiera aportar esa universidad a esta nueva etapa del país para producir, para construir viviendas, para seguir bajando las diferencias sociales que aún existen en Venezuela? Es parte del debate del papel que tiene que jugar. Y muchos dirigentes estudiantiles, eternos dirigentes, que hoy son diputados, pudieran ayudar mucho a la universidad si se terminaran de graduar. Bueno, muchas gracias para todos. Bueno, entonces, de las declaraciones del diputado Héctor Rodríguez, jefe de la bancada del gran polo patriótico, quien, pues, afinaba detalles con Casa Militaria, el diputado Edgar Zambrano, sobre la visita del diputado del presidente Nicolás Maduro, quien el día de mañana presentará su memoria y cuenta, esto estará pautado para las 5 de la tarde. También señaló que van a participar en este debate sobre las situaciones de las universidades públicas del país. Nosotros con esta información vamos a retornar nuevamente al estudio de noticias de Globovisión. Adelante. Bien, era el reporte de Irlenis Carolina Molina desde la Asamblea Nacional, donde tiene el día de hoy nuevamente una sesión ordinaria, tal como lo comentaba Irlenis Carolina Molina. La Asamblea Nacional tiene previsto debatir este jueves situación de las universidades del país, de acuerdo a la propuesta de orden del día, de la sesión ordinaria, que en principio estaba prevista para las 10 de la mañana. El Parlamento también presentará una propuesta de acuerdo para exhortar al cumplimiento de los lineamientos de los organismos internacionales de derechos humanos. Por cierto, esta propuesta estaba originalmente en el orden del día del día de ayer, pero fue cambiado para ser debatido durante el día de hoy. También se presentará un proyecto de acuerdo por el fallecimiento del músico venezolano Hernán Gamboa. Igualmente se tiene previsto que se rinda homenaje a la Virgen de la Divina Pastora, patrona del Estado Lara. Hemos, por cierto, ya a propósito estado llevando a cabo una transmisión especial desde el Estado Lara. Tenemos ya listo un contacto desde el hemiciclo de la Asamblea Nacional con Vanessa García para conocer más detalles. Vanessa, buenos días. La Comisión Permanente de Contraloría, presidida por el diputado Freddy Guevara, vicepresidente y diputado Ismael García. La Comisión Permanente de Contraloría, presidida por el diputado Freddy Guevara, la tercera visión ordinaria de la Asamblea Nacional de este día, jueves 14 de enero, pautada para las 10 y 30 de la mañana, ya el presidente de la Asamblea Nacional dio inicio a esta sesión, verificó que había quórum en el Parlamento y entonces ahorita están dando lectura al acta del día anterior. Recordemos que el día de ayer hubo sesión ordinaria y quedó establecido entonces que la Asamblea Nacional acataba la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la cual se indicaba que los diputados del Estado Amazonas, de la Mesa de la Unidad Democrática, se desincorporaban del Parlamento. Esto quedó constancia en acta también y ya entonces se desarrolla de manera normal la sesión ordinaria y todas las sesiones ordinarias establecidas por parte de la directiva de la Asamblea Nacional. Podemos comentarle con respecto al orden del día que hay cuatro puntos el día de hoy. Hay un proyecto de acuerdo de exhortación de cumplimiento de las decisiones, resoluciones, opiniones o actos dictados por organismos internacionales de derechos humanos. También un proyecto de acuerdo en conmemoración de la centésima, sexagésima visita de la Virgen de la Divina Pastora a la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. El tercer punto es un debate de la situación de las universidades públicas en el país. De hecho, tenemos información de que las autoridades universitarias van a hacer presencia acá en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional durante este punto. Y el último es un proyecto de acuerdo por el lamentable fallecimiento del músico venezolano Hernán José Gamboa Alexis. También tenemos información de que el día de hoy van a ser juramentados algunos diputados suplentes en lugar de los diputados principales que el día de hoy solicitaron permiso para desincorporarse. Juan Eleazar. Estaremos atentos entonces a lo que será todo el desarrollo del orden del día que tiene previsto desarrollarse en la sesión ordinaria que, tal como nos comenta Vanessa García, desde el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, ya vemos instalada la directiva de la Asamblea Nacional encabezada por su presidente, el diputado Henry Ramos Ayub. Vamos a esta hora, 10.38 minutos de la mañana, a hacer nuevamente un contacto en directo desde Barquisimeto, en el Estado Lara, a la procesión de la Divina Pastora, con Mariana Martínez Rodríguez. Y en este momento declara la alcaldesa del municipio de Maracay, Boebel Intrejo de Rosales. Nosotros a esta hora nos vamos a conectar con nuestra compañera Irlenis Molina, que tiene información en materia nacional. Irlenis. Sí, gracias por el contacto. Nos encontramos en los jardines del Palacio Federal Legislativo. A mi lado se encuentra el diputado Juan Enrique Cens. Pues el día de hoy van a presentar un decreto de emergencia de las universidades públicas del país. También van a solicitar que una comisión reciba a las autoridades universitarias para, pues, conocer aún más de cerca cuál es la situación. Escuchamos. Desde el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional estaremos planteando un debate profundo sobre la crisis universitaria que hoy agobia. El día martes estuvimos con nuestro compañero Miguel Pizarro, con nuestro compañero José Manuel Olivares, estuvimos en una reunión con la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, planteando precisamente esta crisis que hoy nos agobia. Nosotros que venimos del movimiento estudiantil, que venimos de nuestras casas de estudio, por supuesto hoy desde la Asamblea Nacional, donde por fin los universitarios no solo tienen voz, sino que somos mayoría, vamos a atender todas las problemáticas que afectan las casas de estudio, la crisis presupuestaria, la crisis de la violencia, la crisis de la excelencia académica que hoy vivimos en nuestras universidades y desde aquí estaremos dando una lucha muy ardua para poder dignificar la universidad, para poder ponerla en su justo lugar y para que trabajemos duro por universidades que estén sin duda al servicio de la nación y de todos los venezolanos. ¿Puedo presentar una comisión que se reúna con las directores o las autoridades de las universidades públicas del país? Sí, por supuesto. Primero decirle al Ejecutivo que así como decreten emergencia la economía, porque ellos fracasaron en las políticas económicas del país, que también decreten en emergencia la situación universitaria. Los sueldos para los trabajadores, para los docentes y las becas y el presupuesto en concepto de providencia estudiantil. La crisis institucional que viven. Hoy nuestras universidades sufren una asfixia, no solo presupuestaria, sino institucional por parte del Gobierno Nacional. Bueno, decreten emergencia las universidades también, para que podamos atender las distintas necesidades que tienen nuestras casas de estudios y toda su comunidad. Asimismo, también hoy sepan las universidades que van a poder venir a este Parlamento, que van a poder venir a esta Asamblea Nacional, todos sus miembros, para poder tener una voz, pero también plantear las problemáticas, plantear las exigencias que tiene el sector estudiantil universitario. Y en parte de las declaraciones del diputado Juan Enrique Senso, quien será el encargado el día de hoy de presentar el decreto de emergencia de las universidades públicas del país, también solicitarán que se cree una comisión y que se pueda reunir con las autoridades universitarias. Se espera que estudiantes universitarios también acudan al Parlamento el día de hoy. Nosotros con esta información retornamos nuevamente al estudio de noticias de la Asamblea Nacional para informarles que se incorporan por lo menos 30 diputados suplentes a cada plenaria, en vista de que sus diputados principales solicitaron permiso. Vamos a escuchar a continuación al diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, él indica que los diputados suplentes entonces se van a incorporar el día de hoy a la sesión ordinaria. Entre los diputados también podemos informar que no asistieron el día de hoy están la diputada Silvia Flores, el diputado Diosado Cabello y también se incorpora la primera diputada suplente transgénero que es Tamara Adrián, suplente del diputado Tomás Juanita. Escuchamos a Henry Ramos. Manuela Bolívar, Gilbert Caro, Jeanette Fermín, María Torrealba, Franklin Duarte, Ramón Flores, Dianela Parra, Mari Álvarez, Euríbe Guevara, José Sánchez, Asdrúbal Salazar, José Rafael Luna y Héctor Breña. Ante Dios y ante la patria, juran ustedes cumplir y hacer cumplir bien y fielmente la Constitución y leyes de la República, el reglamento interior y debates y todas las obligaciones inherentes al cargo de diputadas y diputados para el cual han sido investidos por la soberanía popular. Si así lo hicieres, que quede constancia de que han cumplido con su deber y si no, que sean demandados por ello. Pueden tomar posesión de su cargo. Los diputados triplentes a la Asamblea Nacional se incorporan en las curules que les corresponde a sus diputados principales para asumir ya las funciones y que se desarrolle la sesión ordinaria prevista para este jueves 14 de enero. Recordemos que la tercera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, ahora lo que corresponde es que el presidente de la Asamblea de orden informe que tiene que leerse el orden del día, cuatro puntos establecidos, esténis. Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados, antes de entrar a considerar el orden del día, la mesa directiva informa que mañana viernes a las cinco de la tarde efectuará la Asamblea Nacional una sesión especial para recibir la memoria y cuenta del ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y que a tales efectos, desde el día de ayer y durante todo el día de hoy, las autoridades protocolares de este cuerpo, porque se trata de un acto legislativo, han estado coordinando con los integrantes de la Casa Militar a los fines de garantizar la rigurosa observancia del protocolo y el buen resultado de la sesión solemne del día de mañana. Informada la Cámara, pasamos a la consideración del orden del día, de la lectura al orden del día, ciudadano secretario. Propuesta de orden del día, sesión ordinaria del día jueves 14 de enero. Proyecto de acuerdo a esta adoptación de cumplimiento de las decisiones, resoluciones, opiniones o actos dictados por organismos internacionales de derechos humanos. Segundo punto, proyecto de acuerdo en conmemoración de la centésima, sexagésima visita de la Virgen de la Divina Pastora a la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Tercer punto, debate de la situación de las universidades públicas en el país. Cuarto, proyecto de acuerdo por el lamentable fallecimiento del músico venezolano Hernán José Gamboa Alexis. Es todo, señor presidente. En consideración de la Cámara del orden del día, las ciudadanas diputadas y diputados que estén de acuerdo se servirá a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Primer punto del orden del día. En este momento se da lectura entonces al primer punto del orden del día, un proyecto de acuerdo de exhortación de cumplimiento de las decisiones, resoluciones, opiniones o actos dictados por organismos internacionales de derechos humanos. Ya el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Ayú, confirmaba que el presidente de la República, San Nicolás Maduro, acudirá el día de mañana a la Asamblea Nacional para presentar su memoria y cuenta. Recordemos que la Constitución Nacional establece en el artículo 237 que el presidente de la República debe acudir personalmente. Los 10 primeros días del mes de enero, después de que se dé la instalación de la Asamblea Nacional, debe acudir al Palacio Federal Legislativo para presentar su mensaje anual. Esto también conocido como una memoria y cuenta donde debe hablar de su gestión del año inmediatamente anterior. Escuchamos a Henry Ramos Ayú. Gracias, secretario. Proyecto de acuerdo de exhortación de cumplimiento de las decisiones, resoluciones, opiniones o actos dictados por organismos internacionales de derechos humanos. Ante la presidencia ha sido consignada por las jefaturas de ambas facciones parlamentarias y esto también es un mejor. Y por eso, una lista de diputadas y diputados que intervendrían en este importante debate, a saber, la diputada Delsa Solórzano, quien abriría el debate, el diputado Yul Yabur, el diputado Richard Blanco, el diputado Carlos Gamarra, el diputado Oneiber Peraza, el diputado Edwin Rojas, el diputado Macario González, el diputado Juan Marín, el diputado Carlos Prosperi, el diputado Héctor Rodríguez y la diputada Yahaira Forero. La presidencia propone, si está de acuerdo la Cámara, que cerremos la lista para este debate con los oradores inscritos. En consideración, aprobado. Aprobado el primer punto del orden del día para que comience a desarrollarse el debate, un proyecto de acuerdo de exhortación de cumplimiento de las decisiones, resoluciones, opiniones o actos dictados por organismos internacionales de derechos humanos. Escuchamos nuevamente a Henry Ramos Ayun. Tendría la palabra el diputado Freddy Guevara y luego la lista que mencioné, del Sassolor, Sano, Yul, Yabur, etc. Tiene la palabra el diputado Freddy Guevara. Y puede hacer uso de la tribuna de Oradoras. En pocos minutos entonces va a intervenir el diputado de la Asamblea Nacional por la mesa de la Unidad Democrática, Freddy Guevara. Tiene que hacer la mesa de electiva 10 minutos por orador. Establecido entonces el tiempo, 10 minutos por orador para intervenir. Lo veo con un gesto de arroyo. Y es un punto que tiene que ver con los actos dictados por organismos internacionales de derechos humanos. Muy buenos días. Honorables diputados, presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, medios de comunicación social, pueblo de Venezuela que está en la Cámara y quienes nos ven por los medios de comunicación social. Primero quiero hacer mención a un punto que no es este. Tiene que ver con reivindicar un día histórico en el cual hoy tenemos la primera diputada transgénero que se ha fundamentado en toda Latinoamérica. En esta Cámara de Diputados, la diputada Tamara Adriana. ¡Felicitaciones! En efecto, el punto que se trata el día de hoy trata efectivamente sobre los derechos humanos. Derechos obviamente que son comunes a todos y cada uno de nosotros. Y lo venimos a dar en este foro que es esencialmente un foro de debate. Debate que es permitido precisamente porque tenemos diferencias. Porque tenemos diferentes ideas que se expresan. Y yo quiero hoy, ante el país, reivindicar que tenemos diferencias. Eso podrá sonar extraño ante un país que está en crisis. Ante un país que está harto de la polarización y del debate estéril. Pero yo quiero precisamente reafirmar el día de hoy que los problemas de los venezolanos no son precisamente consecuencia de que tenemos diferencias. Sino que por el contrario, nuestros problemas se acrecientan en la medida en que se busca eliminar esas diferencias y alguna idea intenta imponerse y sobreponerse sobre las demás. La criminalización de las diferencias, la persecución de las ideas distintas, es precisamente lo que más inhibe el debate, la crítica y la autocrítica. Elementos que son necesarios y esenciales para el desarrollo humano. Por eso estoy absolutamente convencido de que hoy el tema de los presos políticos y la persecución política no es solamente un problema ético y un problema humano que afecta a los inocentes que tratan las rejas, a sus familias. Sino que en efecto es un problema para toda nuestra sociedad. La persecución política genera la inhibición del debate y es imposible progresar, es imposible corregir si no se tiene la libertad de cuestionar el status quo y promover alternativas a las visiones que tenemos hoy en día. ¿Con qué moral le podemos pedir a un funcionario público, a un juez o a un militar que denuncie a un magistrado por corrupción o a un superior por corrupción cuando ven el caso de la jueza Maralur de Ijafiuni o del general Raúl Baduel? ¿Con qué moral podemos pedirle a un trabajador de los servicios que denuncie la malversación de fondos o la ineficiencia cuando ven el ejemplo de cientos de trabajadores que han sido criminalizados bajo la excusa de que son guarimberos o saboteadores? ¿Con qué moral un partido de gobierno le puede pedir a su militancia autocrítica cuando ven el ejemplo del gato briseño, del exalcalde de Numa Rojas o el exalcalde de Caroní? Incluso miembros que fueron de su prominente gobierno, miembros prominentes de lo que fue su gobierno como el exministro Jordán y Héctor Navarro o Marea Socialista. Lo que piensa un ciudadano común cuando ve estos hechos es una reflexión muy clara. Si eso lo hicieron al alcalde metropolitano Antonio Ledesma, si eso lo hicieron a Leopoldo López, ¿qué no me harán a mí? Por ello es que la lucha por la libertad de los presos políticos y por el cese de la persecución baja ya de un tema humano y ético, es un problema de emergencia nacional. Y no solamente porque mientras exista la persecución a las ideas, habrá cuestionamiento e inhibición al debate, sino que también se cierra la posibilidad de acabar con un ciclo histórico de revanchas y odios que no llevan un país a ningún lado. Por lo tanto, desde esta tribuna, la bancada de la unidad viene a reivindicar la urgencia que tiene nuestra patria de avanzar en un camino, no de impunidad, porque todos queremos encontrar los culpables de los delitos, pero sí de justicia y de avance y de progreso. He hablado de nuestras diferencias, pero también quiero hablar de nuestras similitudes. En el año 2000, el expresidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, decretó una amnistía, una amnistía para hablar, en otras palabras, de alguna manera del olvido, y la amnistía para todos los hechos que estuvieron vinculados con el año 92, con la intentona golpista. Una amnistía que se consideró en su momento necesaria políticamente para cerrar un capítulo de la historia y reiniciar una nueva etapa. Y es que yo me pregunto, ¿es que es menos grave un conjunto de militares que se alcen con las armas de la República en contra de un gobierno constituido que un conjunto de jóvenes que se encapuchan y ponen una barricada? ¿Es que es menos grave alzarse en contra de la democracia con armas de la República que llamar a la salida del gobierno, que convocar un paro nacional, o simplemente movilizarse por un futuro mejor? Creo que la respuesta es obvia y es no. Por lo tanto, si la amnistía sirvió en el año 2000 para cerrar un capítulo de la historia y avanzar en la construcción de una nueva etapa del país, bien, valdría la pena que este nuevo ciclo que Venezuela dictaminó el 6 de diciembre pudiera también iniciarse con una amnistía para todas aquellas víctimas de la persecución y la represión política. De igual manera, quiero hacer mención a otra coincidencia que tenemos nosotros, la Constitución. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que fue precisamente promovida y redactada por ustedes y que fue defendida y reafirmada por nosotros en el año 2007. Esa Constitución en la que todos nosotros coincidimos porque todos la hemos defendido en una u otra oportunidad establece muy claramente en su artículo 31 el reconocimiento de un derecho que precisamente plantea a esta Constitución como una de las mejores constituciones en términos garantistas y se le da al ciudadano el derecho a poder participar y solicitar ante organismos internacionales de derechos humanos la protección. El artículo 31 de nuestra Constitución no solamente establece que el ciudadano tiene derecho a acudir a estas instancias, sino que establece concretamente el deber que tiene el Estado de reconocer y aplicar estas medidas y estas recomendaciones. Por lo tanto, así como con la amnistía no estamos planteando nada que no se haya hecho, al plantear el reconocimiento de los convenios internacionales y de las resoluciones de los organismos internacionales, no estamos diciendo otra cosa que una, que es que se cumpla la Constitución. que se cumpla la Constitución y se abran las cárceles de los inocentes y se respeten precisamente los dictámenes que tienen rango constitucional en nuestra Carta Magna. Y quiero resaltar, para el debate, que el mismo organismo que condenó la masacre del amparo o que condenó las violaciones a los derechos humanos del Caracazo es el mismo organismo que hoy dice que en Venezuela hay presos políticos y que tienen que estar en libertad. El mismo organismo de las Naciones Unidas que se utiliza para alabar algunas gestiones sociales de este gobierno, el mismo organismo de las Naciones Unidas que se utilizó para criticar Guantánamo es el mismo organismo que dice hoy que los presos políticos tienen que estar en libertad. Un minuto, diputada. Y finalizo, entonces, con este exhorto para que demos un primer paso hacia el cese de la persecución y la apertura de una nueva etapa en la historia de Venezuela. Y finalizo dirigiéndome, entonces, a quienes hoy están en la dirigencia del Gobierno Nacional o del Partido de Gobierno. Como decía Mercedes Sosa, todo cambia. Los tiempos cambian. Ustedes llegaron precisamente al poder porque un modelo anterior se agotó y hoy nosotros estamos en este poder porque este modelo actual se agotó. Y cuando se acaba un modelo, cuando se acaba un modelo, cuando se agota un modelo, quienes están al frente tienen dos opciones. convertirse en un obstáculo para el cambio, retardar lo inevitable y generarle más costos a la población o, por el contrario, seguir ejemplos de hombres en la historia que entendían el paso al cambio. Tal como fue el caso de Gorbachev en la Unión Soviética y el caso de Beclerc en la antigua Suráfrica que abrió las puertas. Cuando ambos reconocieron que era moral, económica, social y políticamente inviable mantener tanto el sistema comunista como el apartheid surafricano. Le decimos desde esta tribuna y con esto finalizo, señor Presidente, que ojalá quienes están hoy en día en puestos de dirección del gobierno nacional y de los demás poderes entiendan que el cambio llegó a nuestro país. Y que tal como lo dice Sócrates en sus reflexiones, el secreto para el cambio está en enfocar todas las energías no para combatir contra los viejos sino para construir lo nuevo. Muchísimas gracias. Que viva Venezuela, que viva la libertad, libertad para Leopoldo López, Antonio Ledesma, Manuel Rosales, todos los estudiantes, los comisarios, los militares y todos y cada uno de los venezolanos que han sido perseguidos simplemente por querer un país mejor. Muchas gracias, diputado Guevara. Tiene la palabra la diputada Delsa Solórzano. Discutan los diputados de la Asamblea Nacional un proyecto de acuerdo de exhortación de cumplimiento de las decisiones, resoluciones, opiniones o actos dictados por organismos internacionales de derechos humanos. que propone el diputado Freddy Guevara, lo hemos leído con detenimiento y creo que es muy importante que nosotros le expliquemos a nuestra gente, a la gente que nos está viendo hoy y que votó por el cambio, cuáles son las razones por las cuales esto es tan importante. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, hablamos del derecho que tiene nuestra gente que hoy, mientras nosotros estamos acá debatiendo cómo vamos a resolver los problemas del país, esa gente que hoy está haciendo cola para ver qué consigue en el mercado y que quizás no comprende por qué tarda tanto el cambio en llegar, tiene que saber que hoy estamos luchando y trabajando para que ese cambio llegue pronto y llegue a través de la solidez de nuestras instituciones. Una solidez que pasa por el hecho de que se cumplan de manera estricta nuestra constitución y nuestra ley. Nuestra constitución justamente en el artículo 23 dice textualmente lo siguiente, los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goza y ejercicio más favorables a las establecidas en esta constitución y en las leyes de la república y son de aplicación inmediata y directa por parte de los órganos del poder público y por los tribunales. Es decir, de manera inmediata y directa los dictámenes de los organismos internacionales tienen que cumplirse. Así de simple. Eso dice nuestra carta constitucional en el artículo 23. Pues bien, ¿qué pasa hoy en nuestra Venezuela? Pasa que desde el año 2002 no se permite el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país. Pareciera evidente pues que como tienen tantas cosas que ocultar en materia de derechos humanos no quieren que nadie venga a ver lo que está pasando en Venezuela. Hoy en Venezuela pasa que hay presos políticos, que hay perseguidos políticos, que hay exiliados políticos y que hay una persecución política y una prisión política que va más allá de los rostros que nosotros conocemos, que va más allá de Leopoldo López, de Manuel Rosales, de Antonio Ledesma o de Daniel Ceballos. Hay una persecución política que alcanza a nuestros empleados públicos, a unos empleados públicos que hoy se sienten perseguidos porque no tienen derecho a pensar distinto porque los amenazan con quitarles sus empleos. Unos empleados públicos que hoy se sienten perseguidos si no van a una marcha vestidos de rojo porque les dicen que les quitan su trabajo si no van a marchar por una opción política y no les preguntan si quieren ir o cómo piensan, solamente se les amenaza y se les condena a la obligatoriedad del pensamiento único. Eso está evidentemente no solamente condenado por nuestra Constitución y por nuestras leyes, sino por la más básica moral que es que no se juega con el hambre de la gente y hoy tenemos un gobierno que juega con el hambre de nuestra gente. Eso es muy grave, señor Presidente y colegas parlamentarios que no pueda venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela cuando hemos visto en nuestra América cómo, por ejemplo, en Argentina bajo la terrible dictadura de Videla se permitió que entrara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se les permitió que fuera la Comisión y el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Argentina en su momento permitió salvar muchísimas vidas. Pues en Venezuela no, aquí no les da la gana, aquí sirve la ONU para cuando quieren que vengan a decir que es una maravilla nuestro sistema de alimentación más allá del hambre que pasa en nuestro pueblo. Ahí sí sirve la ONU. Sirve la ONU cuando queremos ser miembros del Comité de Derechos Humanos para ir a calentar la silla, pero no sirve la ONU cuando dice que nuestros presos políticos tienen que ser liberados inmediatamente, para eso no sirve la ONU. Pues bien, nuestra Constitución es clara y meridiana al señalar que es obligatorio, de obligatorio y de inmediato cumplimiento los acuerdos y tratados internacionales suscritos en Venezuela. Si nosotros no permitimos, como dice nuestra Constitución, que acudamos a las instancias internacionales, ¿a dónde van a ir las víctimas de nuestra Venezuela cuando el año pasado ocurrieron en nuestro país más de 27.000 muertes violentas? Cuando en Venezuela no hay justicia y hemos dicho que nuestro Poder Judicial lamentablemente no está al servicio del pueblo. Tenemos derecho a acudir a las instancias internacionales porque para ello fueron creadas unas instancias internacionales que no deben estar simplemente pintadas en un papel y enarbolarlas como una bandera desgarrada cuando nos da la gana. Esas instancias internacionales son para proteger a nuestra gente que hoy se siente desprotegida. Son para proteger a un pueblo que hoy siente que no tiene a dónde acudir por la falta de instituciones. Por ello, es menester que se permita no solamente el ingreso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país y si no hay nada que ocultar, entonces, ¿cuál es el problema? Que venga y vea como cuando uno tiene la casa limpiecita, como aquella propaganda de televisión. Venga y pase que va a encontrar todo limpio. Pues será que no está todo limpio aquí y por eso no quieren que vengan a ver lo que hay en Venezuela en materia de derechos humanos. Siete cárceles de nuestro país gozan de medidas cautelares por parte, otorgadas, de medidas distintas otorgadas por organismos internacionales y particularmente por la Organización de Estados Americanos. Y lamentablemente hoy tenemos uno de los peores sistemas penitenciarios del mundo. Eso es a lo que le tienen miedo que se vea. Es por ello, señor Presidente, colegas parlamentarios, que en acatamiento estricto de nuestra Constitución, del artículo 23 y del resto del texto legislativo constitucional, por la terrible y dura existencia de presos perseguidos y exiliados políticos en nuestro país, por la grave crisis en materia de derechos humanos que hoy atravesamos. Cuando tenemos el país más violento del mundo, es necesario que se dé acatamiento estricto a las normas en materia de derechos humanos y que se pueda cumplir a lo inmediato con toda la normativa internacional en este tenor que lamentablemente hasta ahora no se cumple. Es por ello, pues, señor Presidente, colegas parlamentarios, que suscribimos en un 100% lo dicho en este acuerdo y ratificamos la necesidad de que conforme a la Constitución, en virtud de que los derechos humanos son progresivos, se ratifique la vigencia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país y se acate la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no puede renunciarse. Muchas gracias, Presidente. Gracias, ciudadana diputada. Tiene la palabra el señor diputado Yul Yabur, 10 minutos comenzando a las 11 y 29. Gracias, Presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela, efectivamente hoy se ha presentado un acuerdo y el diputado que ha presentado el acuerdo y lo tomo como confesión de parte ha señalado que han sido un grupo de jóvenes encapuchados que lo que han puesto son barricadas y no ha expuesto como lo requiere la honestidad intelectual y la responsabilidad que hoy nos compromete frente al país las consecuencias que han arrojado esa barricada y esos encapuchados los 43 muertos producto de las guayas que se pusieron allí motorizados, degollados, los familiares los familiares de hombres y mujeres asesinados por francotiradores los padres y madres de niños que estaban en un simoncito que fue quemado todos los delitos cometidos contra la propiedad del pueblo venezolano perdónen la interrupción ciudadano diputado se le agradece a las ciudadanas diputados y diputadas así como también a las barras que están presenciando este debate ser absolutamente respetuosos de las intervenciones de los oradores independientemente de que sean de su agrado o de su desagrado puede continuar ciudadano diputado gracias señor presidente pido que se me cuente el tiempo por favor y por supuesto todo ello ha generado esas consecuencias centenares de familiares más de 800 víctimas en el plan llamado la salida y quien responde por esos muertos asesinados por esos familiares todos esos hombres y mujeres que han quedado heridos y por todo el patrimonio del estado venezolano quien responde por esas acciones consagradas y tipificadas como delito en el ordenamiento jurídico venezolano hoy se nos presenta un acuerdo pueblo de Venezuela que es un adefesio y que contiene un conjunto de sabruptos jurídicos un panfleto que nosotros consideramos creemos que esto fue redactado y lo digo convencido de que fue redactado por la embajada norteamericana te han adivinado así es y ha sido redactado por la embajada norteamericana porque coincide con lo que ha sido la agresión internacional del imperialismo norteamericano y que hoy desde lo interno de nuestro país desde un poder del estado venezolano como es la asamblea nacional se busca legitimar esas acusaciones y esas agresiones en contra del pueblo venezolano y en contra del gobierno venezolano es el papel que hoy se nos presenta en esta asamblea nacional un conjunto de considerandos donde se señalan elementos que constituyen una acción irresponsable cuando se pretende que opiniones emitidas por grupos de trabajo que no son vinculantes ni para el ordenamiento jurídico interno ni para las leyes internacionales grupos de opinión grupos de trabajo que emiten opinión y que se pretende que la jurisdicción venezolana que los tribunales y las leyes venezolanas se subordinen a estos grupos de opinión aquí están señalados opiniones de actores de la derecha internacional que se han confabulado contra el pueblo venezolano en ese plan multifacético que se ha desarrollado contra Venezuela y que se pretende hoy que nuestros tribunales que la justicia venezolana se subordine violando el principio de la soberanía de nuestros pueblos y constituyéndose en la injerencia internacional que se viene desarrollando en contra de nuestro pueblo se pretende a través del cuarto informe de la CIDH que ha sido un informe elaborado por un organismo al que ha denunciado ha sido denunciado por el gobierno venezolano y por el Estado venezolano en el año 2012 un conjunto de elementos que se señalan pretendiendo su aplicación inmediata incluso este documento señala la exigencia a los jueces y tribunales venezolanos para la aplicación de estas sentencias resoluciones y decretos un informe elaborado que contiene 373 cláusulas en las que incluye en esas 337 cláusulas todo conjunto de elementos que han sido elaboradas y han sido admitidas por particulares por organizaciones no gubernamentales por artículos de prensa por twitters 30 de los casos de esas 373 cláusulas que están metidas aquí 30 casos se admite como medio probatorio mensajes twitter según lo señalado en ese informe ese cuarto informe se elaboró durante un año las audiencias para recabar las acusaciones de organizaciones internacionales y solamente se le dio al estado venezolano para su defensa 20 minutos o sea fueron 3 segundos para responder por la defensa de cada una de las 373 cláusulas en ese documento 42 casos desconocen la soberanía y el derecho de los venezolanos y venezolanas a elegir un sistema político económico y social 144 denuncias sobre casos que aún no han sido resueltos por los tribunales venezolanos y que está prohibido según contempla el mismo reglamento de la OEA 198 casos de la CIDH se presentan con supuestas pruebas de notas de medios de comunicación y de mensajes de twitter 159 casos de la CIDH aduce como elemento probatorio las mismas afirmaciones de los funcionarios de la CIDH son los mismos funcionarios que dan alegatos y que se aducen como medios probatorios para elaborar un informe en contra de Venezuela 116 casos están presentes como pruebas que se desarrollen ahí con denuncias que son inaceptables por la usurpación de la titularidad de la acción en el nivel de acusaciones contra Venezuela y 1072 inaceptables infracciones al sistema interamericano contenido en el nivel contra Venezuela un organismo que hoy está siendo financiado por el gobierno norteamericano donde más de la mitad del presupuesto de la CIDH es aportado por el gobierno norteamericano 472 millones de dólares al año y otro aporte lo dan organizaciones no gubernamentales como la NET y la USAID para enjuiciar a gobiernos progresistas en América Latina así ha sido la CIDH nada dijo en el 2002 contra el golpe de estado de Hugo Chávez nada dijo en el año 2010 contra el golpe de estado contra Zelaya nada dicho por el secuestro del presidente Correa en Ecuador y todo lo que aconteció en esos años pero si le pidió a Correa por ejemplo que perdonara los medios de comunicación después que tribunales sentenciaron allí a favor del pueblo ecuatoriano a favor del pueblo de Correa y del presidente Correa para que se reivindicaran sus derechos ese ha sido el papel de la CIDH de la OEA y de estas organizaciones al servicio del gobierno norteamericano y del imperialismo norteamericano aquí se plantea en uno de los acuerdos pueblo de Venezuela falsedades imprecisiones y medias verdades fíjense ustedes se señala acatar la sentencia en torno al Caracaso al amparo al retén de Catia estos casos tenemos que señalar que el gobierno venezolano y la revolución bolivariana ha sido el único gobierno que ha indemnizado a las víctimas del Caracaso han sido 670 familias las que han sido reivindicadas desde el año 2002 para cumplir y para dignificar lo que ha sido la política de represión del Estado venezolano en el periodo punto fijista que aplicó la política de disparen primero disparen primero y averigüen después que tiene la palabra el diputado Richard Blanco y comienza a las 11 y 39 minutos y debe concluir a las 11 y 49 minutos gracias presidente colegas diputados un saludo desde la nueva asamblea nacional de Venezuela a todos y cada uno de los presos perseguidos y exiliados políticos de Venezuela y por supuesto también a los familiares de cada uno de estos venezolanos que el único delito que han cometido en su patria es levantar la voz por las cosas negativas que están ocurriendo en nuestra patria y vaya que están ocurriendo muchísimas cosas negativas se le olvida por cierto y voy a iniciar así aunque no lo tenía previsto a los diputados minoritarios de la bancada oficialista el nombre por ejemplo de Roger Cordero de la masacre de Cantaura no se les olvide hay nombres que en la historia de estos últimos 17 años tendrán que tener presentes todos ustedes para que les puedan responder a sus hijos a sus nietos de todas las irregularidades que han venido cometiendo en la patria que nos parió aquí hay sentencias emanadas de organismos internacionales que hay que cumplir fiel y cabalmente hemos traído algunas y permítanme con la venia de la presidencia informar que por ejemplo en este documento de la organización de naciones unidas del grupo de detenciones arbitrarias se establece la liberación de manera inmediata del alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledema por ejemplo que está injustamente detenido y que por cierto en el día de hoy debería estar en los tribunales de la república compareciendo para que diga su verdad para que se sepa que no ha cometido ningún tipo de delito pero no quiero personalizarlo porque son muchos los venezolanos que se encuentran temporalmente detrás de las rejas temporalmente privados de libertad porque en los próximos días vamos a tener la posibilidad con la ley de amnistía de darle la libertad para que puedan venir a abrazar la alegría de ser libre y para que puedan participar del desarrollo productivo de nuestra patria pero en este documento se establece por ejemplo en el punto 37 que el grupo de trabajo al identificar el patrón sistemático dice de detenciones arbitrarias en la república bolivariana de Venezuela a partir de las opiniones emitidas en todos y cada uno de los planteamientos que hacen los venezolanos dice que es reiterativo estamos en presencia acá de delitos de lesa humanidad y entiendan ustedes y que nunca se les olvide que los delitos de lesa humanidad no prescriben y más temprano que tarde ustedes tendrán que responderle como tienen que responder verdaderamente la gente que acepta que está cumpliendo la constitución y las leyes de la república por eso le digo a los venezolanos a los venezolanos de buena fe que son la mayoría de este pueblo a los que nos escucharon visitando casa por casa ofreciendo cambiar lo que se tiene que cambiar en esta asamblea que es una discusión verdadera de los graves problemas que tenemos los venezolanos que tenemos que discutir la materia económica social del país pero que también no nos podíamos olvidar como un efecto por primera vez se da una discusión de este tipo y yo felicito a la directiva de la asamblea nacional para que no nos limitaran en tres minutos sino en diez y le digo al pueblo que los diputados que estamos defendiendo a los presos perseguidos y exiliados políticos el debate no solamente lo damos aquí sino lo damos en la calle sin miedo donde nos están recibiendo y donde nos dieron la oportunidad de tener 112 diputados precisamente para que nosotros podamos llevar todos estos delitos que se han venido cometiendo en nuestra querida patria hay que revisar la situación en que se encuentran nuestros presos políticos no nos olvidemos de ninguno de ellos de la gente de petróleo por ejemplo está prohibido olvidarse de la gente y aquí nosotros por eso venimos a discutir en esta asamblea nacional de tal suerte que quiero recordarle a los diputados minoritarios del gobierno recuerden tengan buena memoria aquí está una foto queridos periodistas que ahora están en la asamblea nacional de Venezuela para que transmitan los debates que nosotros damos aquí está una foto utilizada como periodista también que soy parlamentario para enseñársela al pueblo aquí están diputados que están sentados en la bancada minoritaria de la asamblea nacional solicitando la amnistía para quien atacó vilmente a un gobierno debidamente constituido y electo por el pueblo hay hubo muertos heridos en Miraflores en las calles de Caracas en la avenida Ordaneta en la Casona no se les puede olvidar esa situación se les olvida ahora y ahora no están de acuerdo con la ley de amnistía les traigo una mala noticia los presos perseguidos y exiliados políticos saldrán de las cárceles donde ustedes los tienen oprimidos temporalmente es cuestión de tiempo Venezuela es cuestión de esperar pero vamos a cumplir con lo que hemos ofrecido para los presos perseguidos y exiliados políticos venezolanos es todo señor presidente y aprobamos en todos sus términos este documento que no fue elaborado precisamente en ninguna embajada de los Estados Unidos fue elaborado por diputados y diputadas hemos escuchado el clamor de la familia de los presos perseguidos y exiliados políticos que no han cometido ningún tipo de delito aquí estamos respondiéndole como le dijimos que le íbamos a responder muchísimas gracias señor presidente gracias ciudadano diputado tiene la palabra el señor diputado Carlos Gamarra y comienza a las 11 y 46 minutos buenos días a todos los diputados que hoy asisten a esta sesión ordinaria de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela yo quiero comenzar señalando la dificultad que se presenta en este acuerdo y la contradicción al exhortar a todos los órganos del poder público a cumplir con este acuerdo y esta especie de exhorto termina más adelante con las resoluciones y los acuerdos señalando que se exige se ordena prácticamente diciéndole a un poder y a todos los poderes que se ordena desde acá un acuerdo que es inconstitucional porque viola flagrantemente la constitución de la república bolivariana de venezuela y todo su articulado el artículo 130 de la constitución establece con claridad los deberes de los venezolanos y las venezolanas y señala que los venezolanos y las venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria sus símbolos y valores culturales resguardar y proteger la soberanía la nacionalidad la integridad territorial la autodeterminación y los intereses de la nación y sin lugar a dudas que este comploque internacional que ha habido contra las instituciones venezolanas contra la revolución bolivariana contra su pueblo al intentar hacer ley lo que es la violación de la soberanía patria no puede pasar desapercibida por cierto el diputado blanco que me antecedió que utilizó el caso del comandante eterno Hugo Chávez para señalar lo que ocurrió el 4 de febrero olvida olvida de manera descarada y además interesada que ese mismo día ante las cámaras del país Hugo Chávez reconoció que él era el responsable de todos los hechos acaecidos el 4 de febrero que Hugo Chávez cada vez que le correspondió le dijo al país que él asumía las responsabilidades como lo está haciendo el presidente Maduro que Hugo Chávez cuando la reforma constitucional no se retire diputado blanco le dijo al país a pesar de que la diferencia era muy poca le dijo al país para la paz yo reconozco que hemos perdido igual que lo hizo el presidente Maduro el pasado 7 de diciembre en la madrugada porque en un acto de valentía valentía que no ha tenido ninguno de los dirigentes de la oposición venezolana al decirle al país quienes son los responsables de los hechos de abril del 2002 nunca nadie dijo muchos de los firmantes que están aquí que están afuera dándosela de víctimas ni uno solo fue capaz de decirle al país yo estuve allí yo fui soy responsable ninguno todos se escondieron en la intención o en la en las buenas intenciones preñado de buenas intenciones como lo determinó aquel tribunal supremo de justicia que por cierto ese si debe ser bueno para ustedes el que dijo que los golpistas estaban preñados de buenas intenciones y yo traigo a colación el 11 de abril aunque a ustedes no les guste porque ese día una ONG el 12 de abril colombiana pidió que se protegiera y se le diera protección a la vida del comandante eterno y presidente constitucional de la república bolivariana venezuela Hugo Chávez y ustedes saben que respondió la comisión interamericana de derechos humanos Santiago Cantón tristemente célebre le suena mandó una carta al presidente de la república pidió favor al señor Chávez se le garantizaran sus derechos al señor Chávez y al presidente Carmona esa es la corte interamericana de desarrollo de derechos humanos que ustedes defienden esa que hoy quiere poner contra la pared a Venezuela y que no significa sino un complot de organismos internacionales que tiene al presidente sin oficio como Felipe González como Pastrana que tiene a esta corte que tiene a grupos de trabajo de la ONU por cierto ese grupo de trabajo que aparece allí en el acuerdo señores pertenece y depende de la comisión de derechos humanos de la ONU la misma que el año pasado hizo una sesión especial en Ginebra donde estuvo el presidente Maduro y reconoció los avances que en derechos humanos tiene la república bolivariana de Venezuela en los últimos años con la presencia del presidente Maduro la gran diferencia compatriota y lo digo nuevamente con Hugo Chávez a la cabeza es que ustedes jamás ninguno de sus dirigentes podrá calzar la estatura podrá calzar ese personaje histórico ese egregio personaje de la historia patria y de América Latina como los Hugo Chávez porque detrás de ustedes lo que hay es una enorme cobardía un grupo de plañideras es lo que existe si de plañideras ustedes se han buscado todos estos organismos internacionales partidos de la derecha de la extrema derecha partidos expresidentes sin oficio que son como plañideras que van por el mundo llorando ustedes les pagaron para que lloren para que lloren en el mundo por ustedes y sencillamente hoy cuando nosotros vemos a quien presentó y tuvo en el estrado la intervención inicial y dice alguna idea intento de imponerse sobre otro sin tomar en cuenta la constitución por cierto eso lo dijo el diputado Guevara revestido ahora de los símbolos de la revolución latinoamericana hablando los extremistas de la derecha conservadora hablando de Mercedes Sosa hablando en cualquier momento agarran a Lee primera y lo convierten en símbolo de la derecha extrema que intenta asaltar el poder en Venezuela ustedes lo dijeron algunos intentan imponer sobre otros sin tener en cuenta la constitución y el 12 de febrero del 2014 ¿cuál es el mecanismo constitucional que se activó para decirle este señor que hoy está preso y otro dirigente decirle que el presidente Maduro tenía que salir porque ellos les daban la gana ¿dónde está en la constitución ese mecanismo? ¿dónde están las víctimas? aquí están Yendry Velázquez el sargento de la guardia su esposo recibió un tiro de gracia por un francotirador esas no son protestas pacíficas sargentos de la guardia que también fue asesinado cuando intentó apartar una barricada de la llamada salida de las guarimbas ellos no tienen derecho a ser resarcido por eso nosotros les decimos miren todos ellos y todos estos organismos todos estos organismos plañideras internacionales no van a poder con la voluntad de un pueblo y no es precisamente el tema de la mayoría blanco y de la minoría nosotros no no tenemos problemas en aceptarnos transitoria y circunstancialmente como minoría no tenemos problemas eso para nosotros no es un problema nosotros somos demócratas y vamos a reconstruir la mayoría del pueblo para poder decirle al pueblo venezolano como el poema de Miguel Hernández ese poeta español que fue muerto por el franquismo franquismo que tienen el poder popular de España en el partido popular hermano se le acabo al tía por ciudadano diputado tiene la palabra el diputado Oneiber Peraza comienza a las 11 bien a esta hora a 11 55 minutos nosotros vamos a hacer una pausa les dejamos con una nueva entrega de ser saludable con Oriana Díaz y ya regresamos con mucho más para ustedes hola que tal bienvenidos a una nueva entrega de ser saludable hoy me encuentro con Jesús Montoya embajador de Acroyoga y es que esto es una disciplina bellísima no solo bien son ahora las 12 con 6 minutos del mediodía tenemos un contacto de inmediato para más información a esta hora con Yamis Urbano Valencia Yamis bien estaremos atentos para hacer este contacto con Yamis Urbano Valencia cuando son las 12 con 6 minutos vamos entonces a hacer un contacto nuevamente con Vanessa García quien está en la cobertura de la sesión ordinaria que tiene lugar el día de hoy en la asamblea nacional Vanessa estás en el aire con la asamblea de la asamblea nacional con la asamblea ordinaria que cumple esta asamblea nacional y el día de hoy tiene que ser un acuerdo de acuerdo que lo que busca es impunidad este acuerdo que pretende construir políticos presos con presos políticos este acuerdo que lo que pretende es liderar la asamblea de la asamblea de la asamblea de las universidades públicas del país y se espera que en el hemiciclo de sesiones estén presentes las autoridades universitarias como cuarto punto un proyecto de acuerdo por el lamentable fallecimiento del músico venezolano José Hernán José Gamboa Alexis en estos momentos sigue debatiéndose el primer punto ya han intervenido por lo menos cuatro diputados de cada bancada este proyecto de acuerdo que fue presentado por el diputado de la asamblea nacional Freddy Guevara él señalaba que el tema de los presos políticos es un problema para toda la sociedad que la bancada de la unidad quiere reivindicar la justicia y no la impunidad y que plantear el reconocimiento de convenios internacionales tiene que ver con el cumplimiento de la constitución que se abra las cárceles para que los inocentes salgan de ellas también intervino la diputada Elsa Solórzano ella decía que la solidez de las instituciones pasa por el respeto a la constitución y que los tratados internacionales tienen rango constitucional y son de aplicación inmediata y directa ella cuestionaba que el gobierno nacional hablara de organismos internacionales y aceptara lo que los organismos internacionales dijera cuando era a favor del gobierno y no en contra por el partido socialista unido de Venezuela y los partidos integran el denominado gran polo patriótico intervino entre otros diputados Yabur él aseguraba que este decreto o este proyecto de acuerdo parecía redactado por Estados Unidos él decía que se pretende por parte de la unidad que la justicia venezolana se subordine ante la injerencia internacional y se pretende con el cuarto informe de la CIDH denunciada por el gobierno venezolano en el año 2008 que esto ocurra él aseguraba que el gobierno nacional ha cumplido con los dictámenes que se han fijado en casos como el Caracaso y también intervino el diputado de la asamblea nacional por la mud Richard Blanco quien decía que los presos perseguidos y exiliados políticos saldrán de las cárceles y que era cuestión de tiempo y recordaba que los delitos de lesa humanidad que se comete por algún estado no prescriben Juan Eleazar la vigencia de los derechos humanos entonces que no nos dejemos confundir derechos humanos no es solo derecho a la libertad es derecho a la salud es derecho a la vivienda es derecho a la alimentación es derecho a la educación es derecho al libre tránsito es derecho al acceso a la información es derecho a la libertad de expresión y esos derechos son solo garantizados por la revolución bolivariana muchas gracias ciudadano presidente muchas gracias señor diputado Edwin Rojas bueno un par de observaciones le agradezco mucho lo del compañero presidente muy agradecido por lo del compañero presidente segundo la palabra suscribiente no está en el diccionario en tercer lugar bienvenida 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 aquí a la cámara todas las citas no solamente en los idiomas conocidos francés, italiano, inglés, alemán ruso, chino sino también en idiomas menos conocidos como el sáncrito arameo bereber bantú etcétera porque hay mucho político ok tiene la palabra el señor diputado Macario González quien comienza a las 12 y 12 minutos y termina a las 12 y 22 muy buenos días señor presidente miembros de la directiva de la asamblea nacional saludo bolivarianos a todos los miembros de este parlamento porque bolivarianos somos todos aquí no es que bolívar le pertenece a un bando y los demás somos satanderistas y un saludo nacionalista porque eso de que venimos a la embajada norteamericana tampoco no lo escalamos yo vengo de claro pueblo 18 kilómetros de barquisimeto que seguramente la diputada almiranta ya irá conociendo cuando vaya conociendo el territorio larense pero somos tan criollitos como los que están acá sentados y hablo en esta oportunidad sobre este tema con la con la el espíritu abierto porque creo que los derechos humanos es un tema que hay que defenderlo en todos los tiempos no hay derechos humanos violados bien violados en un gobierno y mal violados en otro cualquier gobierno que viole los derechos humanos está fuera de la constitución y fuera del sistema de protección de derechos humanos en américa en nuestro continente y en el mundo pero aquí hay quienes dicen si se violan los derechos por mi gobierno los tapo los encubro y solo los derechos humanos me interesan cuando son violados por otro gobierno yo hablo aquí con la autoridad de haber estado en el congreso de la república en representación del movimiento de izquierda revolucionario del MIR éramos una minoría recuerdo que montamos una guerrilla aquí en este parlamento con David Nieves con el hoy flamante presidente de la asamblea nacional Aristóbulo Isturi con Raúl Esté del partido comunista Jesús María Pacheco del MIR y siendo una minoría y lo recordará al presidente que también era parlamentario para la época acá en la asamblea nacional en el ciclo de sesiones pero por lo pronto vamos a presentarles a continuación una información con el diputado Ricardo Molina el diputado de la asamblea nacional por el partido socialista unido de Venezuela quien en horas de la mañana rechazaba el proyecto de ley de propiedad de la misión vivienda presentada por el diputado Julio Borges ayer en plenaria pues él asegura que esto servirá para capitalizar la vivienda automáticamente se abrieron las puertas la familia que adquiere una vivienda en la gran misión vivienda de Venezuela no paga inicial tiene intereses de 4.66% la banca para la cual el diputado Borges sirve quisiera tener otra vez tasas de interés liberadas como estaba cuando llegó el comandante Chávez debemos recordar cuántas familias clase media perdieron su vivienda porque no tenían cómo soportar intereses de 80% sobre los préstamos hipotecarios cuántas familias perdieron su vivienda porque o no tuvieron posibilidad ni siquiera de acceder a una vivienda porque nunca pudieron reunir la inicial que se les exigía bueno ellos quieren volver a eso ellos quieren hacer capitalizable la vivienda es el el contraste entre los dos modelos es el contraste entre los dos modelos el modelo que ellos proponen donde todo tiene precio donde si no tienes plata no puedes resolver tus problemas no puedes vivir bien y el modelo socialista chavista bolivariano donde preferimos satisfacer las necesidades de la familia de los individuos de las personas entre todas y todos no importa en realidad a nosotros no nos importa cuánto cuesta la casa lo que nos importa es que será un hogar para una familia para albergar a una pareja a una mujer patriota venezolana con sus hijos sus hijas que crezcan felices y seguros a ellos eso no les importa son ahora las 12 y cuarto vamos ahora a establecer el contacto con Yamis Urbano Valencia que nos tiene más información en esta emisión meridiana de noticias Globovisión Yamis así es Juanel Ezar muy buenas tardes para ti para todos los que sintonizan en esta hora noticias Globovisión nosotros nos encontramos desde la sala dos parques centrales que aquí trabajadores del canal de la asamblea nacional ANTV acaban de anunciar que en menos de 24 horas nuevamente saldrán al aire a partir de mañana el canal de la asamblea nacional nuevamente volverá a salir al aire con una nueva fundación vamos a escuchar parte de las declaraciones de su representante legal Durba Ochoa va a tener aquí violación de sus derechos porque lo que movió a realizar todas estas acciones y el apoyo correspondiente del gobierno nacional fue precisamente porque un diputado recién electo dijo al día siguiente de haber sido electo que iba a hacer la persecución en contra de este canal indicando que se trataban de vagos y vagas y que los primeros que debían salir eran ellos entonces eso es una arbitrariedad y una transgresión a las normas legales existentes así como a las normas constitucionales porque debemos recordar que el artículo 86 constitucional habla de la seguridad social y habla del artículo 87 del derecho al trabajo y cómo se trata esto como un hecho social como un hecho que es considerado materia de orden público y que obviamente tiene el reconocimiento del Estado venezolano a través de la constitución y de las leyes especiales correspondientes para resguardar para tutelar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras bien escuchando usted entonces esta otra parte de las declaraciones de la representante legal jurídica del canal extinto de la asamblea nacional que mañana vuelve nuevamente a salir al aire tal como lo acaba de indicar una de sus trabajadoras Merli Garaycoba trabajadora de la fundación ANTV a partir de mañana vuelve nuevamente este canal aún desconocemos cuál será la programación con la que venga nuevamente este 10 años en periodismo legislativo aseguraban hacer una consulta que le hacíamos a la representante jurídica sobre un presunto rebote de cheques a personas que ya han sido liquidadas de este canal y la información que se maneja esta la invitándola a que estén muy pendientes de esta noticia en su emisión espera de noticia globovisión bueno vamos a regresar nuevamente con Vanessa García que se encuentra en la asamblea nacional así es continuamos acá en la asamblea nacional continúa el debate del primer punto proyecto de acuerdo de exhortación de cumplimiento de las decisiones resoluciones opiniones o actos dictados por los organismos internacionales de derechos humanos queremos acotar además que el presidente de la asamblea nacional Henry Ramos se ha ido confirmando hace unas horas que la memoria y cuentas será presentada a las 5 de la tarde de este viernes por parte del presidente de la república Nicolás Maduro ya está todo previsto acá en la asamblea nacional ya estuvo presente casa militar para revisar toda la seguridad en la zona para que el presidente asista entonces al hemiciclo protocolar por lo pronto continuamos escuchando la sesión y por la corte ha sido Argentina después de la última dictadura que tuvo ese país no Venezuela y cuando se acumulan es porque en Venezuela es donde menos hay pronunciamientos a favor de la justicia y todos se acumulan al sistema interamericano e igualmente en la corte interamericana llegan todos los casos porque no se les no se acatan las decisiones de la comisión interamericana de derechos humanos y respecto se hablaba de la comisión del consejo de la ONU el consejo de derechos humanos Venezuela forma parte del consejo de derechos humanos entre los 47 estados que la integran está Venezuela esa comisión recordó aconsejó libertad plena para la jueza Afiuni libertad plena para Leopoldo López tampoco la acatan porque a ustedes les gusta que uno acate las decisiones de los tribunales de Venezuela pero ustedes no acatan ninguna ni las de aquí ni las de allá ni acatan a la Asamblea Nacional tampoco porque ayer decía Darío Viva bueno están reculando por las decisiones que estamos aquí hay decisiones para que las instituciones funcionen y no se trata de echar para atrás una decisión se trata de que las instituciones funcionen y las acatemos aquí también ustedes echaron para atrás recularon porque ustedes lo que querían era que la Asamblea no se instalara porque ustedes prefieren un gobierno sin Asamblea Nacional esa es la verdad la Asamblea que a ustedes les gusta es la que presidía Diosdado Cabello bueno bueno como les pasó ese tiempo están haciendo todos los trámites y todos los esfuerzos para ver cómo extinguen la vigencia de la Asamblea Nacional bueno van a tener van a tener que irse adaptando porque aquí hay Asamblea Nacional para rato y tienen que adaptarse aprender a gobernar en minoría adaptarse a un poder judicial y gracias a los consejos que recibieron gracias tiempo señor diputado se acabó tiene la palabra el señor diputado Juan Marín y comienza a las 12.23 y concluye a las 12.33 llega diputado hoy una vez más el diputado Henry Ramos hace poco pues hizo una demostración de su sapiencia y pretende enseñarla yo diría diputado Henry Ramos debería empezar usted por revisar las propuestas que elabora su bancada primero nosotros no votamos ni podemos aprobar esa propuesta porque no es aplicable legalmente ni constitucionalmente el 6 de septiembre de 2013 se cumplió el plazo de denuncia por parte de Venezuela al sistema interamericano de la convención americana de derechos humanos por eso diputada que solicitó que le explicaran por qué no se le da entrada a la comisión ni a la corte interamericana simplemente no estamos vinculados al pacto de San José lo denunciamos y lo denunciamos por vicios por una reiterada práctica de irregularidades pero eso de fondo y en razón del derecho y del derecho internacional y así a la acotación de que revisara el diputado Henry Ramos las propuestas o pensándolo bien si, si si lo revisó aquí está evidenciado en la redacción de este documento el mejor estilo adeco romulero dispare primero y averigüe después vean esto todos los acuerdos desde el primero hasta el octavo el verbo con el que abren es exhortar a todos los jueces y tribunales exhortar exhortar pero luego en el segundo pasan a exigir exigir a todos los jueces y luego en el tercero exigir a todos los jueces cumplir ejecutar en forma inmediata todas las resoluciones todas las decisiones y así van y en el octavo después que han exigido la inmediata ejecución en el octavo establecen allí exigir a todos los jueces y tribunales de la república y a todos los funcionarios del estado venezolano a interpretar las decisiones o sea primero ejecútenla y después revísenla como va viniendo vamos viendo pues eso es primero dispare primero y averigüe después de tal manera que en su forma y en el fondo este documento no se puede suscribir se ha venido a bueno y aquí se hacen solicitudes a los jueces al sistema de administración de justicia al respeto a la a la a la a la cinderes y etcétera etcétera sin embargo las intervenciones que aquí reiteradamente hemos oído por parte de la oposición es de un franco y abierto una franca y abierta descalificación al sistema de administración de justicia llegando a decir que aquí no hay justicia eso también es una contradicción hay aquí una situación que si queremos que quede claro frente al país porque Venezuela denunció esta convención que justicia es esa que la oposición venezolana está pidiendo que se aplique en el país cuál es la tradición de estos organismos de la OEA un solo ejemplo estos organismos acordaron y se pronunciaron a favor de una solicitud de Luis Posada Carriles cuando estaba siendo sometido a juicio aquí en Venezuela por el asesinato de 73 personas por la colocación de una bomba en el avión de Cubana de Aviación esa es la tradición de esos organismos por supuesto cómo iba a producirse a favor de la solicitud de protección contra el presidente Chávez secuestrado en abril del 2002 y la respuesta fue dirigida al excelentísimo canciller nombrado por Carmona simplemente pidiéndole en qué estado y cuál era la condición del señor Chávez esa es la tradición de esos organismos por supuesto esa justicia los estados miembros los estados partes intentaron en reiteradas oportunidades que se reformara que se modificara que se adecuara y allí apareció por supuesto una vez más la presencia del estado que es parte que decide todo pero que no suscribió el pacto de los estados unidos de norteamérica los organismos de tanto la comisión como la corte intraamericana no son vinculantes no pueden tratar ni discutir ningún asunto de los estados unidos de norteamérica pero el estado unidos de norteamérica se opuso a la reforma propuesta reiteradas veces de estos organismos y estos organismos han venido violando y deciden de manera arbitraria situaciones planteadas por ejemplo ya por supuesto dejando claro que es inaplicable esta propuesta por inconstitucional pero vean una cosa aquí hay casos tratados y decididos por la corte por la comisión que viola la misma normativa de esos organismos el artículo 46 de la convención establece que es inadmisible de manera absoluta toda denuncia solicitud que se eleve ante estos organismos que no hayan agotado los recursos internos de los estados parte es decir un proceso que esté en desarrollo un juicio que esté en desarrollo no puede ser elevado a esta instancia porque el artículo 46 de la convención establece de manera absoluta que es inadmisible allí hay casos de los que aparecen acá que están en pleno proceso y ya la corte interamericana ya la comisión decide y quiere de manera extraterritorial resolver violentando nuestro estatuto nuestra constitución y sus propios estatutos por eso no lo votamos por eso es inadmisible por eso es inaplicable y al final quiero un comentario nosotros tenemos una postura revolucionaria y frente a esta situación nosotros sostenemos hoy ayer hace muchísimo tiempo el valor sagrado de los derechos humanos por eso en el proceso constituyente aprobamos una constitución de la más avanzada en materia de derechos humanos del mundo y no solo nos quedamos con esa constitución sino que pasamos a materializarla pero ese proceso de materialización de los derechos humanos de este pueblo no solo lo decimos nosotros es reconocido internacionalmente el PNUD que no es una que no es una instancia chavista sino de la ONU reconoce los avances en este país nos coloca a la vanguardia el cumplimiento de de los de los de las metas del milenio eso quien no lo quiera reconocer es porque está impedido por algo que quizás lo lleve en aras de convencer a sus nuevos jefes a sus nuevos conmilitantes lo lleve hasta olvidarse de su pasado de su pasado pasado que quizás lleve a alguna gente a olvidarse de que se están sentando al lado de los asesinos de su propia familia de sus propios hermanos de los asesinos que en la cuarta república si aquí hay un libro recomiendo que lo lean Raúl Zurita Daza víctima de la democracia representativa en Venezuela tres mil desaparecidos asesinados quizás aquí está Delfín Jesús González guerrillero asesinado por eso que están ahí sentados por los gobiernos de acción democrática y COPEI quizás familiares de ese guerrilleros están sentados allí vendidos al diablo por eso nosotros reivindicamos este trabajo revolucionario por eso nosotros reivindicamos esta constitución por eso nosotros reivindicamos el legado de Hugo Chávez reconocido mundialmente por ser un hombre de avanzada en materia de derechos humanos y por todo esto por problemas de fondo y de forma no podemos ciudadano diputado Henry Ramos aprobar un documento que ni en su forma ni en su contenido puede ser viable les recordamos que se discute un proyecto de acuerdo de exhortación de cumplimiento de las decisiones resoluciones opiniones o actos dictados por organismos internacionales de derechos humanos son 10 minutos de intervención de cada uno de los diputados y esto si tienen alguna propuesta deben consignarla ante la secretaría para darle lectura al proyecto final y así se someta a votación por lo pronto Juan Galezar volvemos en contacto contigo retornaremos en cualquier instante Vanessa García desde el hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional son ahora las 12.32 minutos bien a esta hora 12.59 minutos vamos a regresar a la asamblea nacional allí está Vanessa García Vanessa organismos internacionales Juan Galezar en estos momentos van a someter a votación el proyecto de acuerdo de exhortación de cumplimiento de decisiones resoluciones opiniones o actos dictados por organismos internacionales de derechos humanos escuchamos al secretario Roberto Marrero el fundamento del ordenamiento jurídico todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta constitución considerando que los artículos segundo y tercero de la constitución de la república bolivariana de Venezuela preceptúan que Venezuela es un estado democrático y social de derecho y de justicia el cual resguarda valores superiores como la vida la libertad la justicia la igualdad la solidaridad la democracia la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos la ética y el pluralismo político que además tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona el respeto a su dignidad la construcción de una sociedad justa y entre otros la garantía del cumplimiento de los principios derechos y deberes reconocidos y consagrados por la constitución de la república bolivariana de Venezuela considerando que los artículos 139 y 140 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela preceptúan que el ejercicio del poder público acarrea responsabilidad personal patrimonial e internacional por los daños sufridos por los particulares en sus bienes o derechos considerando que el artículo 25 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela resuelve que todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta constitución y la ley es nulo y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal civil y administrativa según los casos sin que le sirvan de excusa órdenes superiores considerando que el artículo 30 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela resuelve que el estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que les sean imputables y a sus derechohabientes incluido el pago de daños y perjuicios el estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo el estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados considerando que los artículos 154 156 numeral 1 y 236 numeral 4 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela establecen que es competencia del poder público nacional la política y actuación internacional de la república no siendo esta una competencia exclusiva puesto que para la puesta en vigencia de los tratados convenios y acuerdos internacionales se requiere la aprobación de la asamblea nacional y que una vez que estos tratados convenios y acuerdos internacionales se convierten en ley corresponde a la asamblea nacional el seguimiento contra lo antes indicado considerando que el artículo 19 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela dispone que el estado garantizará a toda persona conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce y ejercicio irrenunciable indivisible e interdependiente de los derechos humanos su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público de conformidad con la constitución los tratados sobre los derechos humanos suscritos y ratificados por la república y las leyes que los desarrollen en virtud de ello corresponde a todos los órganos del poder público la obligación de garantizar se da lectura al proyecto de acuerdo de exhortación para que los actos dictados por organismos internacionales de derechos humanos sean cumplidos por el gobierno nacional por lo pronto despedimos el presente contacto Juan Elezar nosotros seguiremos atentos para regresar en cualquier instante al hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional a una con tres minutos ya vamos cerrando esta emisión meridiana de noticias globovisión vean a continuación Vladimir a la una los dejamos con estas imágenes de la concentración que tiene lugar a esta hora en la plaza Macario Yepes como parte de la jornada de la procesión de la visita de la divina pastora cuya imagen ven ustedes en la emisión meridiana de noticias globovisión no sea parte de nuestra sintonía en cualquier instante volvemos a estar juntos de las almas tu espiritismo amor no sea parte de las almas no sea parte de las almas no sea parte no sea parte de las almas